Y quisiera preguntar a Estela, entonces, si podrías explicar un poquito cómo están ubicadas estas oficinas de asilo en la frontera y cómo pueden acceder las personas a esas oficinas. Gracias. Aún no he tenido la oportunidad de ir presencialmente a verlas, por lo que me han comentado los compañeros de ACNUR en este caso y de CEAR, que tenemos una pequeña oficina de CEAR en Melilla, están justo en Paso de Frontera, hay una parte que la controla autoridades de frontera marroquí, y otra que la controla las autoridades españolas, pues está justo en la entrada en frontera, hay una oficina. ¿Cómo se está desarrollando? Pues coincido con el señor Embrosia, que está funcionando bien, no tenemos quejas del funcionamiento, estamos satisfechos de que por fin se hayan abierto estas oficinas. Lo que, repito, que decía antes, nos parece extraño que estén llegando determinadas nacionalidades y el colectivo subsahariano, pues de momento, no esté presente. Sí que es verdad, en la misma pregunta parlamentaria a la que yo hacía referencia a los datos, se le preguntaba también al gobierno cómo era posible que, siendo, según datos del ACNUR, el colectivo que estaba intentando que hacía los intentos de salta de la valla, principalmente y mayoritariamente subsahariano, identificado por el ACNUR que un 60% podían ser solicitantes de protección internacional, no hubiera ninguna solicitud de nadie de los países, dijéramos, subsaharianos. Y la respuesta, si me permites que te la lea, porque creo que es bastante indicadora, no la leo toda, eso lo leo un par de frases, el gobierno prescrito contesta, en este sentido, España no puede imponer a un tercer estado, en este caso Marruecos, criterio alguno que determine cómo debe realizar los controles de entrada o de salida del territorio. Lo cual ahí, a buen entendedor, pocas palabras faltan, y después, bueno, después de una larga argumentación sobre la soberanía española y la Unión Europea y las políticas de control de flujos migratorios por parte de la Unión Europea, concluye y dice, esto incluirá además la asociación y la cooperación con terceros países para gestionar los flujos de personas que solicitan asilo como protección subsidiaria o temporal. Con lo cual, eso para nosotros, sin tener una evidencia, repito, no es una evidencia, simplemente es una sensación, es decir, es extraño, parece que pudiera haber un cierto acuerdo entre las autoridades para determinar quién sale y quién no sale de Marruecos. Cuando, repito, normalmente los problemas los encontramos a la entrada de un país y no para salir de ese país. Si me permite, había pedido también la palabra el doctor David Moya. Solo por introducirla, sembrar la duda entre juristas, ¿es posible que una ley diga que el precepto anterior se tiene que interpretar? No, es posible, pero ¿sirve de algo? ¿Añade algo que una ley diga que el precepto anterior se tiene que interpretar conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos? Eso no lo dice ya la Constitución. Entonces, a mí este tipo de normas, que no añaden nada, entiendo políticamente el valor, forma parte de la… eso es introducido en la reforma en el Senado, donde se mejora, imaginaros el texto original, se mejora la técnica normativa de regulación del precepto. Por lo tanto, ese precepto es superfluo, para mí, políticamente tiene mucha incidencia. Entonces, la pregunta para mí es la siguiente, en términos, digamos, para centrar el debate, a raíz de tu pregunta. ¿Es la ubicación de la oficina de asilo relevante? Es tremendamente relevante, porque la primera parte del precepto dice que en la frontera, en la valla, ya no se presentarán solicitudes de asilo. Porque ahí lo que va a haber es coacción administrativa directa, artículo 100 de la ley de procedimiento administrativo, por cierto, debería estar cubierta legalmente, en todos sus aspectos, y en cambio el precepto no dice nada sobre el uso de la fuerza. Otro tema que quiero dejar ahí, por lanzaros, la densidad normativa del precepto es cero. Entonces, ¿es relevante? Es relevante. Porque si la frontera de Ceuta y Melilla fuera de 50 kilómetros, y solo hubiera un puesto de asilo, eso no limita la presentación de solicitudes de asilo, en los términos en los que está expuesta en los convenios internacionales y el convenio de Dublín, que no ponen cortapisas. En el momento en que tú entres en contacto con la administración del Estado, o un responsable, y ese policía que te está impidiendo la entrada es un responsable del Estado, tú puedes manifestar una solicitud de asilo. Entiendo que a lo mejor en un espacio más pequeño de la frontera, tú podrías decir que es la voluntad de la norma, reconduzcamos al sitio adecuado las solicitudes. La cuestión es de ponderación, creo yo. Para no entrar en el juego peligroso de tener que demostrar la voluntad de las autoridades marroquíes y su colaboración, y que existe una agenda oculta de colaboración entre Marruecos y España, cosa que es complicadísima de hacer, y ustedes como abogados saben que no nos permitiría ganar juicios. La cuestión es, si la norma objetivamente introduce obstáculos a la aplicación del convenio de Ginebra y de la normativa de Dublín, per se. Y si esos obstáculos, segunda parte de la pregunta, son proporcionados al fin a perseguir, que es la ordenación de la presentación de solicitudes, a la vista de que yo creo que al principio es de maximización de la presentación de las solicitudes, en este caso. Se la lanzo porque creo que es una de las preguntas que constitucionalmente forma parte del núcleo duro del análisis, constitucionalmente, y ante otros órganos jurisdiccionales. ¿Más preguntas? Perdón, yo con respecto a la frontera decir que la oficina de asilo está dentro del territorio español, en la frontera española. O sea, ahí es en la frontera de Marruecos, pasa uno a la frontera y luego, bueno, recorre tal, y luego lo que es la línea y entra en España. Dentro de lo que es el recinto, se llama recinto aduanero o recinto fronterizo, donde está la policía, donde está la oficina, allí hay una oficina ya dentro de España y demás. El problema es que la persona, el problema es que la persona tiene, para llegar a la oficina de asilo, tiene que entrar, tiene que salir de Marruecos. Salir, quiero decir, por la frontera y entrar en España. Y entrar en España, claro. Y entrar en España. ¿Qué es lo que se ha preguntado? Bueno, entrar en España, perdón. Exactamente no estoy de acuerdo en España, es decir, entrar, llegar a la frontera española, y nada más, y decir que quiero ir a la oficina, no tendría ningún problema. El problema es que está en Marruecos y tiene que pasar la frontera. No es esta habitación y esa, sino, es decir, tiene que salir de Marruecos y pasar los controles fronterizos de Marruecos. Sí, tenemos una pregunta ya. Mi nombre es Silvia Morgades de la Universidad de Mpeo Fabra. Yo quería trasladar un comentario y luego hacer una pregunta. El comentario es acerca de, bueno, esta redefinición funcional que hace España en relación con que, bueno, la primera valla es la que delimita la aplicación de la normativa de extranjería, esto ya hace que la parte que hay entre las dos vallas sea zona internacional, y esto ya se ha superado hace muchos años, de decir, bueno, la persona que llega a esta zona, digamos, de nadie, ya es zona de jurisdicción española, sobre todo si entra en contacto con una autoridad española, como ha dicho David Moya. Yo creo que esto, además, las dos sentencias que nos ha puesto de relieve, bueno, sobre todo una, que se llama, que nos ha puesto de relieve el profesor Saura Estapá, lo dicen claramente, es decir, por lo menos, podríamos discutir en relación con la aplicación extraterritorial del Convenio de Ginebra, de acuerdo, pero es que el Convenio del Convenio de los Humanos, esto ya está clarísimo, que tiene una aplicación extraterritorial, incluso en el alta mar, incluso en, recuerdo en el caso Sharifi, por ejemplo, Italia decía, no, no, es que los inmigrantes no han llegado a descender del barco y por tanto no han puesto el pie en el puerto, y el tribunal dice, bueno, se lo ventila esto en un párrafo, es que es igual, o sea, ni que estuviera en el alta mar, da igual, o sea, el Convenio Europeo se aplica, con lo cual yo creo que aquí hay como una recuperación de un discurso muy antiguo y muy superado en derecho internacional en relación a la redefinición funcional de las fronteras para aplicar o no determinadas normas y no otras, entonces yo creo que esto es algo que hay, que de algún modo tendrá que revisarse en la propia norma, etcétera, y yo la pregunta que quería hacerle solo era, bueno, el señor Imbroda nos ha dejado ese punto de decir, si quieren ustedes luego en las conclusiones explico qué es lo que tendríamos que hacer y yo le ruego que nos comente qué es lo que tendríamos que hacer porque desde luego no es una solución ni fácil ni evidente y por tanto, cuantas más opiniones mejor. Gracias. Bueno, pues es que yo creo que no me había dado cuenta y me había pasado muchísimo en el tiempo y esto tiene más tiempo todavía que ese, o sea que no, les aburriría muchísimo, no, yo, son reflexiones y ya está, ¿cómo se soluciona este tema? Pero es que yo les preguntaría a ustedes o preguntaría encima de la mesa, es que un análisis jurídico, un análisis jurídico no es tan complejo hacer con todo el respeto, desde mi punto de vista no es tan complejo hacer, es complejo luchar por conseguirlo, pero vamos, es luchar por conseguir, aquí por ejemplo la disposición esa, la complejidad será luchar por llegar a los tribunales, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Derechos Humanos y que se plantee lo que el profesor decía y ya está. Pero, ¿cómo se soluciona ese problema? Es decir, el problema es, ¿habría que quitar la valla? Y yo pregunto, a mí me encantaría que no existiera la valla, habría que, bueno, la valla o lo que sea, no sé, habría, habría que suprimizar las fronteras, ojalá, ese es un tema sobre el que habría que hablar, sobre el que habría que hablar, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ante esa situación? Yo no lo sé, yo le digo lo que a mí me encantaría, a mí me encantaría que no hubieran fronteras, y lo digo de verdad, y me encantaría, porque Melilla es un problema gigantísimo, si bien Melilla tiene 13 kilómetros y medio cuadrado, en el momento que entre 13.000, 13 kilómetros y pico, o sea, que en el momento que vinieran, pues no sé, 100.000 personas a la vez, aplastaría la ciudad, supongo, o 200, es decir, es decir, ¿cómo se puede solucionar eso? Por ejemplo, Melilla, por ejemplo, el tema de Melilla, yo entiendo que por todo lo que está pasando en el mar y todo lo que está pasando en el mar, que es una tragedia gigante, bueno, y las medidas que se ponen y que se hacen es ponerle puertas, puertas al mar, es que se le ponen puertas al mar o puertas al campo, el tema de la inmigración es, no es el problema del siglo XXI, no es la realidad del siglo, la realidad del siglo XXI, en un mundo globalizado, la gente y la Unión Europea se tendrá que mentalizar y nos tendremos que mentalizar todos y cada uno de los que estamos aquí que la sociedad va a cambiar y que la sociedad va a ser absolutamente plural y que mucha gente va a querer venir y que no va, mucha gente va a querer venir y que no va a haber formas de parar eso y lo que hay que hacer es, no sé, cambiar el, mentalizarnos de otra manera, cambiar, reorganizar la sociedad o reorganizarnos internamente para poder atender o para poder vivir esa nueva sociedad, no por convivencia me refiero, por interculturalidad, que yo defiendo eso total y yo nací en una ciudad absolutamente mezclada de culturas, sino para poder atender esa situación. Antes venía con un compañero por el camino y digo, esto es ponerle puertas, es decir, la globalización ahora que todo el mundo y además y las nuevas tecnologías hacen que propicien que la gente quiera, además, conozca que hay un mundo mejor. En una jaima en el Sahel hay uno con un móvil o con una antena parabólica y está viendo vía satélite pues que íbamos al hotel NH, que aquí en Barcelona vamos, tomamos un café, etcétera, y allí mueren de hambre. Bueno, pues eso es imparable, es imparable, es decir, van a querer una vida mejor o más que una vida mejor, que por supuesto una vida mejor es muy fácil, una oportunidad de vida, lo defino yo. Si son personas que buscan una oportunidad de vida, vida que no tienen, pues ante todo esto hay que solucionarlo. ¿Qué sería Melilla con la valla? Pues yo no lo sé. ¿Cómo se afrontaría? ¿Qué solución? Desde luego, ir a los países de origen y que esto no ocurra. Eso debería hacerse, ir a los países de origen y que no ocurra, pero ir seriamente a los países de origen, ir con seriedad, porque no se va con seriedad a los países de origen. Lo que hace Europa es darles dinero a esos países de origen para que trabajen y apoyen el tema este para que no haya migración irregular. Y es un dinero que lo único que va es a los bolsillos de la corrupción de los gobernantes de esos países y como mucho tomarán algunas medidas represivas contra esas personas y las quitarán del medio en épocas o en momentos determinados. Occidente está encantada cuando ocurren estas situaciones, como ha habido momentos en los que ha ocurrido y como le han quitado un problema no van a entrar y van a ponerse de perfil o mirar para otro lado. Yo hice, que le contaba con un compañero, publicó un artículo, yo asistí a la Asamblea de la Corte Penal Internacional del año 2005, que fue el año de los saltos masivos donde había miles de personas que se jugaban la vida por una oportunidad de vida. Y yo fui en diciembre, voy en noviembre a la Asamblea de Estados Partes, la Corte Penal Internacional en la Haya y veía, os digo, que nosotros en Melilla, pues Melilla fue solidaria y cada uno o el que quiso apoyó y ayudó. Yo conía gente, ayudé a grupos de gente, cada uno hacía lo que buenamente podía o estimaba conveniente. Y conocí mucha gente de muchos países. Cuando yo voy en diciembre a noviembre, finales de noviembre, principio de diciembre, a la Corte Penal Internacional, a la Asamblea de Estados Partes, yo vi a los gobernantes, a las delegaciones de esos países, perdona, y allí todos muy impuestos, enchaquetados, muy contentos, muy tranquilos, etcétera, etcétera. Y a mí me producía una sensación de yo vivir en mi ciudad y estar ayudando, llevarme fines de semana a los niños de una familia con la mía para que sus familias se habían intentado buscar, se habían jugado la vida para eso y salían huyendo de la miseria. Y los veían tan tranquilos y demás. Dije, es que no puede ser. Entonces escribí un artículo que se llama La corrupción como tipo penal, competencia de la Corte Penal Internacional. Yo defendí, hice hasta los tipos penales, regasté los tipos penales con mucha voluntad diciendo, mire, vamos a ver, se le manda dinero a esos países para que esas personas no tengan que jugarse la vida y se quedan en los bolsillos de los gobernantes. O esos países, había otra hipótesis que otro tipo penal también que yo metía como crimen de lesa humanidad porque esto provoca que esa gente muera, muera de hambre o se juegue la vida. Y eso es, o hay unas riquezas naturales espléndidas en esos países de Europa, unas riquezas naturales espléndidas, pero las usan para sus bolsillos, exclusivamente para sus bolsillos y nos encontramos con que los gobernantes de esos países son millonarios, los presidentes generales o lo que sea son millonarios. Obama no es millonario por ser presidente de los Estados Unidos ni el de Francia ni el de España, ellos sí lo son, ellos sí lo son, porque las riquezas naturales las explotan para ellos, para sus familiares, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues lo dije después de lo que yo había visto de esos países y esa gente muriendo, etcétera, esa gente desesperada jugándose la vida, dice, pues que se tipifique la corrupción y decía, venía hasta los tipos penales para el Estatuto de la Corte Penal Internacional, decía, el desvío para los gobernantes y o miembros de la Administración y o terceras personas de los fondos que perciban países subdesarrollados en vía de desarrollo para contribuir al desarrollo de los pueblos y subsistencia de sus ciudadanos. Y otro tipo penal, la explotación y beneficio propio de los gobernantes y o miembros de la Administración y o terceras personas de las riquezas de países subdesarrollados en vía de desarrollo impidiendo con ellas el desarrollo de esos pueblos y subsistencia de sus ciudadanos. Yo defendí que la corrupción internacional fuera competencia de la Corte Penal Internacional. Bueno, ir a los países de origen pero con seriedad. No sé, ese es otro. Y Melilla-Lavalla, pues mire, ojalá por ejemplo Melilla fuera un pasillo humanitario. Existen derechos internacionales que se llaman el pasillo humanitario. Pues que sea un pasillo humanitario, que se establezca un pasillo humanitario y que toda esa gente se canalice para la Unión Europea con solidaridad por parte de la Unión Europea que todos los países proporcionalmente en función de sus capacidades, etcétera, atiendan a esas cientos de miles de personas que buscan una vida mejor y se van canalizando cada ciudad, incluida Melilla y todas, que proporcionalmente vayan apoyando a esas personas y que sea un pasillo humanitario regularizado, ordenado, organizado, etcétera. ¿Pero usted cree que eso es posible? Han cogido personas de dos o tres barcos que ahora llaman las cuotas, están con los repartos de cuotas como si fuera un mercado y no se hace. Y no se hace y la sociedad tampoco acepta, no hay una respuesta por parte de, tampoco por parte de, digo, masiva, por parte de la sociedad. Pues bueno, pues que Melilla sea un pasillo humanitario, que se vaya a los países de origen y que se ataje de verdad los países de origen para que no tenga que ocurrir esto y no sé, y algunas cosas más que tenía ahí apuntado no lo voy a cansar. Hay dos preguntas por aquí. ¿Tú también? Ah, bueno, pues le vamos. Bien, bien. Un momentito, un momentito, perdón. Gracias. No, yo quería, cuando está planteando todo esto como una, la gran novedad de la globalización, quería recordar una cosa, recordar y todos lo conocéis, lo que Ortega nos decía en su Rebelión de las Masas. Ortega no es que sea un pensador especialmente grato para la sociedad catalana, pero me sigue pareciendo un ejemplo importante de predicción y de entendimiento. Ortega hablaba de la necesidad, todavía no estaba, de la constitución de una Europa unida porque decía que Europa se uniría cuando la primera coleta china se viera llegar a la cumbre de los Urales o cuando, y esto entra en lo que estamos hablando hoy, el gran magma islámico se lanzara a la conquista de lo que había sido su mundo. Pues eso es inevitable, o sea, no es un fenómeno espontáneo, os repito que de una manera adaptando al pensamiento y a la historia del momento ya estaba previsto, se pedía venir y no se habían tomado ninguna medida, entonces tenemos que ir corriendo a tapar agujeros, ya estábamos advertidos, no se escuchó la voz de la razón y se estuvo a la voz de, bueno, aparte de una segunda guerra mundial brutal, etc. eso es una cosa y otra cosa que yo quería comentar es que yo estuve, yo viví en Marruecos un año y medio porque en el reparto aquello que se llamaba el sorteo para, fui soldado, no fui oficial de nada, me tocó Marruecos, me tocó como se decía entonces, el África yo viví en Tetuán durante 18 meses sin salir de Marruecos viví muy bien me obligaban a ir de paisano porque Marruecos habría sido independiente dos años antes pero yo estuve esos dos años ese año y medio en Marruecos y él preparaba la tesis doctoral sobre las influencias del Islam en las estructuras políticas de Marruecos luego ya se vino todo abajo por razones políticas por lo que fuera pero yo conozco en alguna medida como son los marroquíes y como son los marroquíes del reinado de yo lo conocí todavía vivo Mohammed V Mohammed Alhamsa y luego lo conocí con él he seguido contactando con el hijo y ahora con el nieto y es difícil llegar a acuerdos con el Marruecos por lo menos con el Marruecos Oficial es un país extraño un país que bueno es un régimen teocrático porque al fin y al cabo el sultán entonces y ahora el rey pues descienden de Mahoma entonces ya pues eso ya ahí como decía don Quijote a Sancho Sancho hermano con la iglesia hemos topado porque había la entrada de cada pueblo había una iglesia el templo de toda la parroquia pues el tema de la religión es sagrado con una interpretación completamente distinta de la del Estado Islámico pero sigue siendo un país teocrático y lo digo esto porque pactar con ellos es difícil porque estamos ahí en el borde de la fraternidad y en el borde del conflicto y eso se está llevando contento y esto yo creo que cuando preguntáis ¿por qué no entran? pues porque no les da la gana a los marroquinos los marroquinos dejan pasar a un señor que venga del África Central o un señor que digamos en otras palabras que sea negro no lo dejan entrar y pues eso pues facilita el paso por las oficinas vuestras a sirios y a de otras nacionalidades que son los que están llegando los de África Central y de Sudán Egipto no de Sudán de Mali no pasarán porque los marroquinos no los dejan porque no les da ganas que lleguen allí y entonces está esa vía de trepar por la valla y la valla pues seguirá siendo el modo de acceso difícil acceso desde Marruecos a España y esa es la la cuestión que se debate y no nos calentemos más la oficina está muy bien tendremos sirios en tasas tendremos sirios que incluso pues podrán ser gente titulada con títulos académicos etcétera pero que sean los que pasarán y los tratos con Marruecos pues serán además habrá que ir de puntillas para no ir la susceptibilidad y es complejo pero no van a pasar o sea de ahí por las oficinas por este este aliviadero que a mí me parece que es fundamental y que dignifica la 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 migración esto no va a suceder porque Marruecos no quiere y punto y se acaba la historia y entonces por eso yo soy absolutamente pesimista en cuanto a la desaparición de la de la reja esta de la será imposible la gente seguirá trepando jugándose la vida hiriéndose pero y además una última consecuencia es que cuando hay hambre cuando hay que criar unos hijos en el hambre pues se juega en la vida ya habéis visto en televisión las pateras como son pues son en lanchas neumáticas vienen si son casi lanchas de de playa no pues así vienen y el hambre no le corta el paso nadie y seguirán mientras no la justicia se vaya reduciendo a que estos los que vengan son migrantes y que hay que ver que cuantos y como son pues como aquí no se ha hablado de política colonial pero claro los que estuvieron sometidos a una colonización de Francia o de Alemania de España no por lo nuestro fue una chapuza que yo no tenía el Marrocos el español el protectorado ni dejamos nada ni nos llevamos nada porque no había nada pero los que han estado en otros sitios donde se han llevado el petróleo se han llevado estos mineral nuevos con lo que se hacen los teléfonos móviles que en el Congo tienen cantidades que es una fuente de riqueza inmensa bueno pues eso seguirán pero el que no tiene nada pues el que no tiene nada pues se quedará sin nada el que no tiene nada pues vive en barrios pobres de Nepal que son los que caen destruidos yo mi hija estuvo un tiempo en Nepal y ha dejado gente conocida que eran refugios o orfanatos un país pobre miserable y que claro además viene el castigo como en Haití pues son países pobres y el pobre está llamado a morir en la pobreza y morir malamente con tsunamis y con cosas de estas y no quería decir nada más que esto es una pregunta sobre todo para Estela ¿cómo están reaccionando la sociedad civil y organizaciones como CEAR ante esta nueva política de cupos de la Unión Europea? ¿cuál es la opinión? ¿cuáles se van a incrementar? porque está previsto ¿no? que España pues reaciente a muchas más personas pues con cautela vamos a ver cómo acaba vamos a ver cómo acaba todo nosotros sí que hemos defendido desde hace muchos años que hay que garantizar vías de acceso legales y seguras para los refugiados que quieran llegar a Europa que no estamos hablando de tantas de tantas personas si lo comparamos por ejemplo con el número de solicitantes de protección internacional que llegan a los Estados Unidos para poner un ejemplo y que llegan con la figura del reasentamiento con lo cual en principio si se hace a través de la figura del reasentamiento con la colaboración del ACNUR y con la colaboración de las organizaciones sociales y se hace con sentido común o sea respetando las unidades familiares respetando pues todas no sé qué cosas pero con cautela porque ya vemos cuál ha sido la reacción España ha dicho que no y ya hemos visto cuál ha sido la política de reasentamiento del Estado español o sea no llegamos en los últimos tres años a 200 personas y ahora me haces dudar si las del 2014 finalmente se acabaron reasentando no no vamos a ver y si se hace con criterios o sea también el reasentamiento se hace con un buen criterio y bajo el auspicio del ACNUR que también sabemos que a veces los cuotas de reasentado se hacen bajo unas directrices de familias no muy numerosas de determinada religión eso no oficialmente obviamente pero después cuando vienen las familias reasentadas ves que todas siguen un patrón que además a veces es el minoritario del país de origen con cautela pero sí que vemos que si cada vez hay un reparto obviamente un reparto del esfuerzo eso estamos absolutamente seguros pero que sobre todo ese reparto de esfuerzos humanitario se haga con los máximos estándares de protección recientemente hablábamos antes con unos compañeros en la pausa café a veces los países que más reciben las condiciones de acogida y eso es lo que nos preocupa por un lado el acceso al procedimiento pero después por otro lado las condiciones de acogida que sean condiciones dignas que permitan a las personas desarrollarse vivir en una vida digna integrarse tener un proceso de inclusión social satisfactorio no dejarlas decir bueno si ya han entrado están aquí están en centros de detención están en unas condiciones de acogida horribles sin permisos de trabajo etcétera etcétera cautela pero siempre bienvenidos siempre que sea hacer un mayor esfuerzo de 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 aceptación y sobre todo a través del reasentamiento creemos que las que la figura del reasentamiento es fundamental tenemos dos turnos de palabra también aquí si no muy rápidamente contestaría alguna algún comentario de por ejemplo el señor Luis del Castillo refiriéndome a los diferentes modelos o sea no a un determinismo digamos histórico o nacional sino 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 que yo creo que hay oportunidades para el desarrollo algunos de los países que ahora son están en crisis etcétera etcétera no voy a entrar en ese debate sí que podríamos hablar de los modelos diferentes de ciudades fronterizas usted mismo ha comentado que ha visto una evolución en la en la valla de Ceuta y hemos pasado de un modelo blando de frontera e incluso de doble gestión como existiría en otros sitios a un modelo más duro clásico de frontera con securizada pero existen otras fórmulas para gestionar fronteras por supuesto el problema de las fronteras es que no dependen de un solo factor o de un factor que unilateralmente tú puedas controlar necesitas el acuerdo de uno o incluso más actores y ahí está la complejidad a la que nos referíamos antes pero existen modelos de ciudades fronterizas dicho lo cual por ligarlo con la segunda pregunta de las cuotas y el objeto de nuestra sesión porque cuotas cuotas o reasentamientos es una política de transición y digamos y yo la veo como tal una política de transición porque 40.000 personas al año y hemos multiplicado por cuatro el número de plazas de las que se ha hablado originalmente y que ni siquiera estaban en el plan inicial del consejo 40 o 50.000 son un quinto para toda la Unión Europea un quinto de inmigrantes de lo que recibíamos en 2007 y 2008 nosotros recibíamos 250.000 solicitudes de entrada o permisos de residencia y trabajo no es nada no es nada ahora es algo para empezar a discutir y hablar y romper una inercia anterior en la que no aceptábamos cuotas dicho esto tengo serias dudas sobre las cuotas ¿por qué? porque las cuotas significan redistribución interna dentro de la Unión Europea conforme a estándares relativamente objetivos y la migración no funciona así no funciona con esos criterios funciona por cadenas migratorias funciona por concentración de nacionales son mucho más móviles hoy en día necesitaríamos un profesor de sociología que nos lo explicará bien pero no va a funcionar así ¿para qué sirven entonces? solución transitoria achicar reducir la presión sobre puntos conflictivos en estos momentos en estos momentos los puntos calientes digamos descongestionar las fronteras Santa Melilla puede ser Lampedusa puede ser Malta pueden ser las ciudades de origen y de esta manera redireccionar gente que transitoriamente esté en algunos países que se podrá quedar o muy probablemente ese sea un primer destino y luego se reubiquen dentro de la Unión con lo cual cuidado las cuotas las puede querer Alemania para no recibir tanta gente pero puede acabar en 5 o 7 años recibiéndola los flujos migratorios cuando llueve llueve diluvia y lo que puedes hacer es canalizar pero no parar la lluvia por tanto lo que acabará haciendo es hay que diseñar una política de solidaridad de cuotas que redistribuya pero inteligentemente sabiendo que luego los flujos se reorganizarán internamente y asumir esto no pensar que las cuotas van a ser fijas y por tanto debe ser algo dinámico por tanto soy escéptico con las cuotas como solución final y última las cuotas solo tienen sentido no solo para frontera y ahí enlazo con lo que comentaba el compañero hay que crear corredores humanitarios corredores de asilo porque hay que ir a los puntos de origen si los recogemos en alta mar o ya en nuestra frontera en nuestros puertos no es el objetivo porque esos son los que se han salvado lo que hay que ir es a evitar la dependencia de las redes de trata y de tráfico de personas lo que hay que ir es a origen y eso significa una política ambiciosa de ir a los orígenes del problema por tanto visado humanitario uno corredores y a lo mejor en ese sentido tú puedes empezar a pensar en ciudades fronterizas de otra naturaleza no duras sino verdaderas ciudades fronterizas donde el paso de gente es consustancial a las mismas y tercero si hay que ir a origen ¿qué estamos haciendo eliminando el asilo diplomático? nuestra política en Siria ha sido nuestra me refiero a la de la Unión ha sido retirar los visados de tránsito para que no puedan acogerse ni siquiera al tránsito portuario y aeroportuario eliminar cerrar nuestras embajadas o reducirlas al mínima expresión no la Unión tiene que empezar a pensar en visados diplomáticos en origen o en visados humanitarios o en fórmulas de este tipo que permitan canalizar gestionar y ahí es donde yo sí que entiendo que las cuotas siendo muy pocas 40.000 son el inicio de un debate mucho más profundo que rompa con la estupidez de la frontera cero la fortaleza Europa migración cero etcétera que es así es inviable pero esta es mi opinión yo quería decir otra cosa también para para poner conocimiento el inmigrante cuando está en la ciudad de Melilla todas estas personas que saltan que saltan la valla que logran entrar dentro de Melilla y además es una persona absolutamente pacífica tengo que decir porque es que un poco la imagen que tendrán ustedes pero nosotros recibimos de vez en cuando llamadas cuando salen las imágenes que han entrado una madrugada y se van por las calles o han cantando y puedes recibir una llamada de alguien de algún sitio pensando en Melilla estarán bueno en estado de sitio toda excepción la gente está encerrada etcétera no ocurre nada de eso para nada porque el inmigrante cuando entra en Melilla es una persona absolutamente bueno cuando entra ahí fuera quiero decir en Melilla que es lo que yo conozco es una persona absolutamente pacífica no ha habido problemas con la inmigración subsahariana no ha habido especiales problemas de delincuencia de delincuencia con ellos especiales o una persona nada 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 hubo un caso en los años 90 en ese caso masivo de entrada masiva hubo un solo caso de un subsahariano que cometió un delito grave que yo llevé la acusación particular por encargo de una familia pues aprovechó de una mujer etcétera etcétera y no he conocido ningún caso más ni ningún caso ni los juzgados de guardia están los subsaharianos ni en comisaría están llenas las puertas subsaharianos para el tema de su regularización de su expediente nada más es decir que circulan por la ciudad los pueden ver en 20.000 sitios en el paseo marítimo hay una zona de gimnasia hay cosas de gimnasia aparatos ahí están es gente absolutamente pacífica y para nada problema quiero decir que en Melilla no se vive una tensión porque haya subsaharianos allí dentro porque son personas pacíficas quiero decir de cara a la imagen del después de los altos van al CETI como saben y bueno puede haber problemas entre ellos si dentro del CETI alguna vez pues porque esté saturado y entre allá no sé o historias de nacionalidad dentro pero cosas internas en relación con el resto de la población con la vida diaria por las calles tal es absolutamente ciudadano normal y sin generar ningún tipo de peligrosidad en cuanto a delincuencia ni nada en cuanto a seguridad Joaquín Hola buenos días soy Joaquín Pellegrín soy miembro del CAPI con el que va a dos penal internacional mi pregunta era para David el tesorero sí pero bueno no lo quería decir por si acaso porque hoy en día todo tema bancos y cajas no está muy bien visto entonces mi pregunta era para David porque bueno dentro de la Unión Europea tú sabes que hay pues un poco un sentimiento de autoculpa ¿no? el presidente Martín Schultz ha reconocido que en los últimos 20 años la política migratoria nos ha llevado a cabo y que los estados miembros no han hecho nada al respecto se creó una agenda una agenda para ese tema que en teoría se ponía en marcha en mayo 2015 y bueno quisiera saber qué opinas tú de esta agenda y si han habido pasos de alguna manera un poco significativos hacia rutas seguras para los inmigrantes etcétera si os voy a aportar un poquito más de información bueno la agenda surge del del hundimiento que ¿no? de casi 700 personas hundidas en el barco y eso digamos dispara la agenda de inmigración haría una primera valoración la reacción es positiva de las autoridades es decir un consejo de ministros extraordinario en tres días no se organiza de cualquier manera por tanto como mínimo hay una reacción la alta representante exterior se mueve hay una serie de medidas adoptadas la Unión Europea es un animal complicado es un animal lento normalmente y es un artificio complejo fruto de numerosísimos intereses por hacer de abogado el diablo ¿es la tesis británica negativa per se? no es súper inteligente la tesis británica hasta hasta este hasta esta crisis que ya deviene insostenible es no hagamos nada en el mar cuando se hayan hundido un par de barcos lo sentiremos mucho pero ya no los utilizarán para enviar gente porque nadie se subirá a ellos es drástica pero los británicos son muy prácticos perdona así evitaremos que mueran 10.000 más en los próximos 10 años ¿vale? cuando uno se quita la parte de derechos humanos y lo analiza a lo mejor es una buena estrategia pero es inaceptable porque no se mercadea con vidas entonces una de las cosas que esta agenda de inmigración este plan o este acuerdo inicial del Consejo de Ministros es superar la tesis británica aunque queda ahí subyacente como argumento evitar los efectos llamada pero se opta por otra tesis creo si lo entiendo bien que es decir nos implicaremos en el salvamento en el mar no solo en el control de fronteras sino que tendremos que ir a salvarlos a salvar vidas el valor vida es esencial bien a mi me gusta que esto nos lo diga la Unión Europea que luego lo pone solo en los preámbulos el valor vida eso implica decisiones concretas y la interpretación de nuestras obligaciones y una manera de ver a ver cuánto aguanta esta conciencia pero en que se ha traducido en documentos concretos se ha traducido en documentos concretos tenemos ya una agenda de inmigración sobre la mesa es verdad que en esa agenda porque hemos tenido un mes en un mes no se construye una nueva un nuevo enfoque de la inmigración pero sí que ha cambiado un poco la sensibilidad de la música en esa agenda hay cosas nuevas porque políticamente se está aprovechando y ahí volvemos a la política se está aprovechando para poner sobre la mesa a través de esta crisis la necesidad de medidas mucho más ambiciosas las cuotas es una el ir a trabajar en Níger es otra es decir el plantearse la política exterior y la cooperación al desarrollo como instrumentos clave ya estaban ahora su aplicación efectiva que veremos si es así es importante el introducir la idea que a mí me parece esencial pero que no es en la línea en la que íbamos en España recuerden señores abogados la extraterritorialidad de la jurisdicción española la eliminamos el año pasado ¿verdad? bueno pues la idea italiana de ir a perseguir a origen a los traficantes de personas me parece de una ambición incluso desmedida pero ya vamos bien ¿no? porque estamos hablando de justicia también los tíos se murieron en el mar ¿quién es el responsable? la unión puede sentirse culpable pero en el fondo lo es no ha puesto a nadie en el mar lo único de hecho ha sido poner fronteras duras y asumamos nuestra culpa pero la culpa como decía el compañero está en las causas de la pobreza corresponsabilicémonos de lo que nos tengamos que corresponsabilizar y en los que trafican y hacen un negocio de esto aprovechando esa necesidad bueno pues desarticulemos la necesidad de acudir a los traficantes creemos rutas humanitarias que eso todavía no aparece pero que empieza a atisbarse se empieza a generar un debate sobre la visada humanitaria aunque todavía es muy minoritario incluso en la academia pero está ahí ya algunas ONGs lo están llevando como uno de los ejes vertebradores tercero utilicemos nuestros mecanismos de justicia internacional convenios internacionales utilización ya se habla de Europol de utilizar mecanismos de cooperación exterior para también utilizar la justicia penal para perseguir este tipo de delitos por lo tanto no creo que vayamos tan desencaminados ahora eso hay que no solo ponerlo en un plan sino implementarlo ahora afortunadamente con lo burocrática que es la Unión Europea si aparece escrito algún funcionario lo va a convertir en un calendario un cronograma unas medidas de acción seguro que será un funcionario alemán y nos impondrá unos mecanismos de evaluación periodificados y habrá que cumplir los deberes bienvenido porque yo creo que sí que vamos en esta dirección suena tiene cierto sentido tiene cierto sentido ¿esto es lo que tenemos que hacer? no, hay muchísimas cosas fuera del plan y en el plan ya empieza a volver a later unas musiquillas que ya te sonaban mucho hay cosas que se rescatan que ya estaban presentes pero hay cosas nuevas y habrá que añadir más pero no sé si te respondo a tu pregunta pero claro un mes y medio sí, sí ahí tienes un acuerdo Francia-Alemania ya en discutir que no es una mala idea una oposición del Reino Unido pero la oposición del Reino Unido ya es algo casi permanente ¿no? total tampoco están en Schengen quiero decir que pero bueno bueno es otro tipo de música a la que sonaba hace un tiempo y quiero recordar que es una música en la que la mayor parte de los gobiernos europeos son conservadores excepto Francia por tanto es una música ha cambiado y tenemos ahí un parlamento europeo que va a ser quizá no es como el anterior pero que va a ser también muy activo yo no sería pesimista tampoco sería optimista que lo vamos a lograr todo creo que hay un nuevo escenario una nueva arena unas nuevas propuestas hay que empujarlas hay que hacer presión desde los colectivos dedicados al derecho supervisar para que estas medidas se conviertan en realidad controlar su mejor aplicación el rol del Tribunal de Justicia el rol del Parlamento etcétera etcétera pero no ¿alguna cuestión más? pues le damos la palabra a Luis para que clausure este acto que menos bueno hemos terminado hemos terminado y salimos con vida de esto ahora yo soy una especie de transformista hablo en el lugar del presidente de nuestro colegio de abogados penal internacional David Levy que no ha podido venir ya lo hemos dicho antes disculpa y entonces yo ahora ahora estoy con otro me pongo la vestidura de presidente de honor del colegio penal internacional y os doy las gracias doy las gracias a esta casa porque llegamos a un convenio realmente importante el departamento de justicia no tenía no podía apoyarlos desde el punto de vista económico porque eran épocas de ya empezamos las restricciones los cortes pero nos ofreció un despacho pequeño que lo usamos no siempre una sala de juntas espléndida y este espacio que cuando corren las cortinas porque cabe aquí un mundo y naturalmente la relación ha sido con la consellería de justicia tanto de José María Vallés no sé si Nuria Gisper estuvo al principio luego con Montserrat luego con el actual con Bordeaux y bueno y esto tengo que dar las gracias porque ha sido un pacto nos obligamos a organizar un acto al año y los actos que hemos organizado han sido muy interesantes para la consellería de justicia para la historia nuestra del Colegio Penal Internacional y creo que para los interesados por la justicia penal internacional gracias a ellos gracias a vosotros que sois siempre los grandes protagonistas que nos llenáis este espacio y nos habéis acompañado ya yo estoy hace cuatro pues desde hace cuatro años nos estáis acompañando cuatro años y medio nos estáis acompañando creo que lo que hemos hecho en este tiempo ha sido interesante y la prueba es que hoy con este veranillo frágil que tenemos pues estáis habéis venido habéis venido mucho habéis ido yéndoos porque tampoco está estas cuatro horas que vamos a estar se llevan con ligereza pues gracias a vosotros gracias a los ponentes que han hecho un trabajo muy importante tenemos aquí al decano de Meliña que ha llegado para esta hora y dentro de tres horas se está marchando otra vez no se va a Meliña ahora se va a Madrid gracias a todos vosotros por acompañarnos y por ser de la partida creo que el encuentro ha sido interesante se ha discutido ha habido como suele suceder un coloquio tal vez incluso más jugoso que las ponencias que suele suceder lo que pasa es que aquí ha fluido rápidamente y otras veces tiene que arrancar alguien y a partir de ese ya empiezan a sumarse interrogadores creo que hemos vivido un momento hemos tocado un tema de extremo interés hemos tenido la fortuna de que una parte uno de nuestros ponentes está vinculado a Meliña y aquí subrayo el ofrecimiento que le he hecho yo no en nombre de Meliña sino en nombre del viajero Meliña es una ciudad fantástica es una ciudad que funciona muy bien y donde a mí me han recibido claro yo iba presentado por Blas pero me han recibido con los brazos abiertos y a mí bueno a mi mujer o a los compañeros del BPI pero es una ciudad que vale la pena visitar y además cuando viene alguien que venía siempre de fuera decía pero como una autonomía española en el norte de África pero que es esto pues si pues es esto es posible con una convivencia de estas cuatro razas y culturas que conviven en Meliña y él los invita y yo os animo a aceptar la invitación y pasaros por Meliña que lo estaréis muy a gusto como en casa y por fin yo creo que el contenido de esta convocatoria de esta octava esta octava jornada ha sido estamos saliendo ya al pie de unas innovaciones legales que ya lo he dicho al principio a mí las innovaciones me dan repelús no sé a ver que van a porque siempre cabe aquello de decir que virgencita virgencita mejor estábamos como nos han colocado ahora bueno ya veremos a ver lo que pasa además se hicieron desde las mayorías absolutas luego ya no habrá mayorías absolutas algunas cosas se volverá atrás y yo espero que esta ley de seguridad ciudadana pues si no abolida sea reinterpretada y rehecha y ya no sea lo mismo creo que el debate ha sido vuelvo a repetir ha sido muy interesante se han hecho preguntas muy oportunas han habido contestaciones fastuosas y no no he dicho yo creo que todo lo que se hace en la vida siempre que sea posible hay que tomarlo del lado de de lo yo diría divertido sin que se me tome a pie de letra pero de que trabajar tiene que trabajarse con un sentido de la diversión yo he sido profesor de la universidad he hecho mil cosas y siempre he procurado añadir una un grano de 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 diversión creo que hemos pasado una buena mañana creo que hemos estado muy a gusto esta casa está muy bien con este fresquito de y con esta situación y nosotros anualmente hacemos un acto de esto lo que queráis tenéis la no sé por donde nos conocéis y por el facebook o por donde nos conocéis pero lo convocaremos con antelación para los que estáis hoy aquí y para otros que no han venido tengáis la oportunidad que espero que sea una oportunidad gozosa disfrutando y aprendiendo y eso lo digo por vosotros y por nosotros porque los que estamos aquí también yo creo que estoy aprendiendo todos los días y todos los años y los míos son un montón de años o sea que debo de haber aprendido mucho en todo este tiempo pues queridas amigas queridos amigos como decía el infante de don Antonio en Ibiza en el año 1802 aur señores y que Dios los la depare buena buenas tardes aplausos aplausos ¡Gracias!